No hay una multa. Esto es una sentencia a ejecutar que en caso había un riesgo sin cuantificar, en caso de que hubiéramos tenido que demoler el edificio, con esto yo creo que damos por resuelto el problema, aunque a mí me gustaría que yo sea muy prudente de esperar a ese último papel, ese último auto del juzgado diciendo que se pone inejecutada la sentencia porque se ha restaurado la legalidad, que nos da igual. Son dos procedimientos, según nuestros asesores jurídicos, da exactamente igual. Es una buena noticia, en una palabra. Es decir, derríbese o legalícese. Y sin embargo, la sentencia dice derríbese en el fallo estrictamente y por eso nos dicen que como no se va a derribar, lo que se ha hecho es restaurar la legalidad aprobando y legalizando a través de ese documento de planeamiento urbanístico que aprobamos de manera anticipada. ¡Gracias!